¡Good morning mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Mis amores, les habla Miss María y como hoy estamos celebrando el día verde, hoy vamos a hacer una hermosa, hermosa manualidad y para esa manualidad se llama, se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la siguiente imagen y vamos a observar qué manualidad vamos a hacer. ¡Súper linda la manualidad! Vamos a hacer una matera, para esa matera necesitamos algunos materiales. Esos materiales son una botella plástica, personal, litro y cuarto, lo que ustedes tengan en casita, pinturas, plastilina y tijeras y marcadores. Acuérdate que antes de buscar esos materiales, ¿qué debemos hacer? Llamar a nuestros papitos para que nos ayuden a hacer esta linda manualidad todos en familia. Vamos rápido a buscar esos materiales. Bueno mis amores, con la ayuda de tus papitos, de tu papito o de tu mamita, vamos a recortar la botella. La botella la vamos a recortar con tijeritas o que el papito nos colabore con una sierrita para cortar. Vamos rápidamente a cortar la botella, ya cuando la tengamos cortada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la cola de la botella, y vamos a pintarla o a hacerla con plastilina, pero ¿de qué color? La vamos a hacer de color verde. ¿De qué color? Verde, muy bien. ¿Y cómo se dice verde en inglés? Green, muy bien, allá en casita. Entonces vamos a hacer, yo por ejemplo, voy a coger mi plastilina verde y le voy a rellenar mi botellita de verde. Todos así. Ustedes la pueden pintar o la pueden colorear con un marcador especial para plástico, pero pues yo en estos momentos la quiero hacer con plastilina verde-grin. Lo pueden pintar con pintura verde, con lo que ustedes tengan en casita. Ya cuando tengamos todas, todos, todos pintadas o coloreadas o con plastilina, vamos a decorar nuestra botella. Bueno, acá me faltan, entonces miren. ¿Cómo van ustedes en casita? Recuerden que siempre tienen que enviar foticos en casita. A ver cómo están haciendo la manualidad de bonito. Una vez ya terminada la botella pintada o con plastilina, van a coger un marcador de color o plastilina. Yo en este caso estoy manejando plastilina, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a decorarla con punticos. Ustedes lo pueden decorar con stickers, lo pueden decorar con circulitos, con estrellas, con lo que ustedes tengan en casita. Yo, por ejemplo, lo voy a decorar con punticos de colores. Ya nos vemos. Bueno, mis amores, miren cómo realicé mi materita verde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echarle tierrita, la tierrita que ustedes tengan en casita, y le vamos a poner la matica que ustedes tengan, una florecita o lo que ustedes quieran en casita. Entonces vamos rápido a hacer eso y ya cuando la tengamos, volvemos. Bueno, mis amores, miren, yo ya tengo mi materita con la plantica. Entonces, cuando ustedes vayan a tomarse en la fotico, muestran la matica con la flor. Entonces les espero con la flor y con la matica, con una foto para que ustedes me la envíen a mí o a la Miss Natalia o a Miss Tatiana. Bye, bye!